... Segundo bloque del programa, la señora Eugenia Gamero es la actual presidenta de la Casa del Niño Rincón del Sol a partir del mes de abril de este año. Y bueno, ya estamos en el mes de junio, un mes muy particular para la casita del niño porque durante todos los años, cuando no había pandemia, se llevaba a cabo su tradicional almuerzo solidario, donde era una de las maneras genuinas que tenía esta institución de recaudar fondos para continuar con todo su trabajo que viene realizando desde hace muchísimos años. En pos de, por supuesto, darle contención a todos aquellos niños que están en situación vulnerable, de familias necesitadas en las ciudades hinchales. Y ahora en pandemia cambió absolutamente todo, por eso queremos conocer de qué manera ellos se pudieron reinventar en esta situación que se está viviendo a nivel mundial y qué pasa con los chicos que asistían a la casita del niño. Euge, gracias por venir al programa una vez más. Bueno, felicitarte por este nuevo desafío de ser la actual presidenta de la institución. Y contanos un poco el mes de junio, que era un mes típico de la casita, donde íbamos todos a las instalaciones del Club Deportivo Libertad a compartir ese gran almuerzo solidario. ¿Qué pasó este año? Y el año pasado ya habían implementado algo diferente. ¿Y este año? Bueno, buen día. Primero, gracias por la invitación siempre. Este año repetimos, como no podemos por las cuestiones que todos ya saben, hacer el almuerzo, repetimos lo que iniciamos el año pasado, que fue el almuerzo en casa. Es la tradicional mamón al horno. Bueno, en esta oportunidad le agregamos otro corte, que es bondiola también, para otros gustos. Y lo hacemos también el domingo, las personas compran sus porciones y las pasan a retirar y lo come cada uno en su casa. Y además un festejo doble porque es el Día del Padre. Claro, sí, bueno, el año pasado también. Coincidió también. En realidad teníamos todo organizado para el primer domingo de junio, que es como hacíamos siempre el almuerzo, era el primer domingo de junio. Y justo fue esas semanas de nuevas restricciones. Y decidimos, para colaborar un poco, no confundir más a la confusión que ya se genera cuando hay restricciones, en posponerlo. Por eso lo hacemos ahora este domingo. Bueno, y coincide también otra vez el Día del Padre. Así que sí, bueno, es una manera también de compartir. Exactamente. Es un ingreso muy importante el que ustedes tienen a través de este evento. Más allá de la inflación y de toda esta situación económica bastante difícil, ¿se ha podido equiparar el gran almuerzo a esto del almuerzo en casa, por lo menos? Sí, sí, en ingresos no te digo que es lo mismo, pero bueno, es un ingreso, sigue siendo el evento más importante que tenemos en la institución. Contando que también este año no hicimos la venta de huevo de pascua, que era la otra tradicional. Sigue siendo el evento más importante. El año pasado, bueno, habíamos hecho dos ventas, por ahí como para hacer un financiamiento un poco más grueso. Claro, porque ¿cómo se sostiene la Casa del Niño? Nosotros, los fondos de financiamiento son públicos y privados. Con públicos tenemos aportes municipales y provinciales, de distintos programas en los que participamos y recibimos por la institución que tenemos. Y después con el aporte de los socios. El aporte de los socios, el aporte de privados, que funcionan por ahí como padrinos, porque a lo mejor tienen algún aporte mayor. Y bueno, los distintos eventos que se realizan todo el año. Todo lo que se recauda en este momento es para los gastos de administración y de funcionamiento. Sí. Ni hablemos del tema edificio propio, ¿no? No, no, no. Hoy todo esto que te comentaba recién son todos fondos que van al funcionamiento de la casita. Bien. Para el edificio habíamos hecho en su momento un bono de contribución especial. Y se fueron, sí, poniendo en el edificio todos los fondos que se recibieron para eso. Perfecto. Todo esto de las ventas es para el funcionamiento del año de la casita. Y este almuerzo en casa, ¿cómo viene el tema de ventas? Ya no tenemos más ventas. Ya cerramos. Buena noticia. Bueno, anoche cerramos las ventas. Teníamos planeado vender 500 porciones y habíamos apuntado un poquito menos de lo que vendimos el año pasado porque siempre nos pasa que pensábamos que por la situación y todo esto. Y bueno, ya no tenemos más. Puede haber algunos, hay algunos tickets ahí dando vuelta entre los miembros de la comisión, pero ya no, ya tenemos todo cubierto, todos los tickets entregados. Así que el que no compró puede ir viendo, según los miembros de la comisión, si le quedó alguno. Claro. Pero ya no... Ya no hay más. Bueno, también se puede colaborar de otra manera, ¿no? Porque los gastos siguen durante el año. Y bueno, si uno no pudo colaborar con esta venta del almuerzo en casa, sí puede llevar quizás ese dinero a la institución. Sí, también seguramente durante el año vamos a hacer algún otro evento. Estamos evaluando por ahí hacer algo para suplantar la parte del entretenimiento que tenía el almuerzo, que no la pudimos hacer el año pasado. Vamos a ver si sale algo de eso en unos meses. Y sí, tenemos pensado quizás hacer alguna otra venta, no sé si de Mamone o de Ondeola, pero el que no pudo colaborar esta vez siempre va a tener oportunidad. Sí, sin duda, todo aporte es bienvenido en cualquier momento del año. En cualquier momento del año. Y hablando del aporte para solventar los gastos en la institución, ¿cómo es la realidad de estos chiquitos que, por cuestiones de pandemia, no pueden asistir a la casa del niño? ¿Cómo hacen ustedes para, digamos, restablecer ese vínculo que se había logrado con la presencialidad? Sí, bueno, eso, las señas se van, como le decimos nosotros, las señas se van acomodando semana a semana. Durante el aislamiento obligatorio fue con los medios que todos utilizábamos, la videollamada, el mensaje, teníamos el momento de la entrega de bolsones, que bueno, servía para tomar contacto por ahí con la familia, con los niños, niñas. En general iban los adultos a buscar los bolsones. Después, en junio del año pasado, se volvió a la asistencia, pero en grupos reducidos, respetando la cantidad y todas las medidas que hay que tener. Y ahora estamos otra vez con otras medidas, adecuándonos a lo que se va emitiendo cada semana, y asistiendo como se puede las necesidades que surgen o que emergen, porque son necesidades que no se pueden dejar de atender, digamos. Exactamente, más allá de la parte emocional y psicológica, está también la parte de apoyo escolar, que es muy importante. El almuerzo que los chicos tenían allí, o la merienda, o el desayuno. Bueno, esas cuestiones tuvieron ustedes que restringirse, por ejemplo, con la entrega de un bolsón. Sí, el año pasado se había utilizado mucho esto del bolsón. Ahora no es algo que hacíamos todas las semanas, pero bueno, se iba evaluando, no hay una sola metodología. Se iba evaluando porque por ahí a lo mejor asistían menos chicos y los chicos que no asistían, la familia recibía un bolsón. Eso se va viendo. Y ahí vemos que se está cocinando. Sí, sí, es como a ver, cocinando. El almuerzo, desde que se volvió a la presencialidad, es como una de las cuestiones que siempre se mantiene, digamos. Exacto. Y algunos, bueno, asistían y lo acaban ahí, claro, otros lo buscan y lo retiran, eso... Se van adaptando. Sí, se va manejando en función también de las necesidades de las familias. A veces, por ahí hay familias que en función de los cuidados y de la prevención y, bueno, y de los aislamientos y de todo eso, no pueden asistir y, bueno, quizás reciben alguna asistencia con un bolsón y hay otros que sí pueden y lo van a buscar. Lo vamos viendo. Lo van resolviendo. Bueno, todo lo mejor en esta nueva etapa. Como Presidenta Eugenia, un placer recibirte siempre en el programa. Nosotros estamos a disposición para colaborar con la casita del niño lo que necesiten. Y un beso grande para todo el equipo que trabaja ahí en la casita y para los chicos también, que seguramente, bueno, ojalá cuando todo esto vuelva de alguna u otra manera a la normalidad, ellos puedan tener su lugar, porque es su casita. Sí, la casita de todos. En realidad, los miembros de la Comisión hace un año y medio que ya tampoco podemos ir, tratamos de no ir para evitar la circulación y demás. Y sí, estamos todos deseando poder volver. Déjame nomás aclarar que vamos a estar publicando para quienes compraron un flyer con las medidas para el retiro de la carne, para cumplir con el protocolo y las medidas de prevención que tenemos que tener. ¿Eso va a ser en las redes sociales? Sí, y después cada vendedor le va a transmitir cómo tiene que hacer para retirar su bandeja y almorzar en casa en el Día del Padre. Tal cual. Gracias, Eugenia. Un beso grande para todos. Gracias.